Buenas Gualas, buenas tardes aquí desde Catedral Andamos ahora aquí en Semana Santa Aquí hoy no se puede ni caminar por tanta gente, mire aquí está la Catedral Así de que hay muchos turistas, mucha gente haciendo videos Y pues como pueden ver aquí está la biblioteca que ya va bien avanzada Aquí hay gente tomándose fotos Andan con sus mascotas, niños jugando Así de que más tarde vamos a venir a grabar también porque ya están haciendo algunas alfombras Y aquí el atardecer, verdad Desde San Sibar, kilómetro cero Ahora fue la penitencia, verdad Una cosa que sale la gente ahí de penitencia Hacer sus penitencias Sí, ahora fue Sí, ahora salió Sí, hoy vimos a una, una muchacha que iba con los ojos vendados Ah, de verdad Vaya, vamos a moverlos aquí un poquito, amigos Bueno, los vamos a colar en medio de toda la gente Así de que alquiler de bicicletas Vamos a ir a ver las, vamos a ir a ver las, los chamacos allá, de verdad Están las piscuchas, para los que recuerdan las piscuchas Mirá, vamos a ver la gente Bonita el atardecer, amigos Y ya está haciendo viento Se puede escuchar, no sé si escuchan ustedes Pero Se ve, se ve bien bonito Atardecer aquí en Kilómetro cero, San Sibar Enfrente de Catedral, el Palacio Ahí está el Caballo Gerardo Barrio Está la biblioteca, futura Biblioteca Nacional Así, amigos, aquí estamos Viendo el atardecer Está un cantante también, Bo Bueno, nosotros somos los Guala 503, amigos Suscríbanse a nuestro canal Suscríbanse al canal, pues También en Facebook Igual Los Guala 503 Como acá en YouTube Se puede suscribir, pues Apóyennos en Suscribirse, ya que es gratis Pues nos cuesta Y nos va a ayudar a nosotros En mucho Si Ah, mira que rico Este es el régimen Aquí estamos, aquí en el régimen Está la bandera de salvador Para los que quieren Allí la La bandera Aquí hay tatuajes De a dólar Hay pintura Pinta carita Pinta carita Está bueno La gente aquí se Se rebusca Aquí andamos En el centro De San Salvador Amigo Ya vamos a ver Que hay por este lado Vamos a ver ahora no pueden ni caminar aquí de gente pero el vacío está bueno amigos sí 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 vamos para por aquí que huele aquí a carne a tortilla tortilla tostada bueno estamos llegando al kilómetro cero ya les vamos a mostrar donde está el kilómetro cero llegamos amigos al kilómetro cero ahorita la calle está federica y y y y y espero que va a ver este vaya, huele a que enorme se ve el sol se ve bien bonito si se ve bien bonito la verdad que si se ve bonito esto esto lo están haciendo para meter los cables subterráneos ay que lindo mira toda la gente tomándole fotos al sol es bien grande cuando lo vimos en la playa se miraba así mira los rayos allá arriba las nubes ya viste hoy se ve mejor que así que lo vamos a dejar aquí un ratito porque la verdad que si está bien bonito el sol ya cuando se ve ocultando de esa nube se va a ver mejor así de que igual las aquí apóyenos a igual las nos va a ayudar a crecer como el canal pues vamos empezando tenemos poco tiempo tenemos pocos videos pero poco a poco vamos a ir llegando a ir subiendo y entonces espero de que nos apoyen pues miren que bonito se ve allá los rayos y el sol que se está ocultando se ve pero bien bonito vamos a esperar que se oculte va a ser un poco tardado pero bueno va rápido porque ya la ya es la ya es la mitad imagínate toda la gente tomándole fotos aquí porque mira ya casi se oculta así de que rápido pero en cuestión de minutos así de que gente tomándose ahí la selfie la respectiva selfie en familia es que si aquí no es lo mismo verlo en cámara o en video como verlo aquí en vivo bueno ya hoy si hasta los rayos que se ven allá arriba de las otras nubes mira toda la orilla se ve como que es fuego mira se ve pero lindo la verdad y la gente pues aquí tomándose fotos tomándose bueno nosotros también tenemos derecho aquí estamos igual a las vamos hola jajaja hoy si ya se está ocultando ya solo faltan unos cuantos hoy si se va a ocultar ya va a empezar a oscurecer vaya cosa hoy si mira ya casi pero la orilla se ve bien bonito asi de que si no les gusta esta parte del video pues no saben lo que se pierde porque esa nube que la tapo pues con toda esa orilla que se ve ahi la verdad que si se ve bien bonito mira desde arriba los rayos si vaya hoy si mira pero mira como se ve la orilla de las nubes prácticamente solo falta bueno cuestión de quizás unos 15 segundos se oculta todo mira ya hoy si se oculto solo se ve la orilla como que es mapa mira arriba tambien mira como se ve si bueno vamos a seguir caminando dicen que ya casi sale la procesión vamos a esperar un ratito a que salga la verdad ya les vamos a tener informadas aqui como pueden ver viene mas gente cada vez mas gente vamos a hacer aqui a un lado hay bastante gente verdad bastante gente mira que mucha gente anda aqui va esperando a que salga la procesión ya casi sale dice que a las 6 sale asi que ya estan saliendo alli unas unas personas unas hermanas no se si ya van a empezar verdad asi que los vamos despidiendo de este video y vamos a subir ya la que es la procesión asi que los pueden acompañar para el proximo video amigos gracias suscribanse gracias suscribanse y apoyemos a los salvadoreños a los gualas a todos aqui los que hacemos contenido del salvador pues apoyenlos tambien no solo a mi sino que a todos los compañeros de ahi de youtube los que ven siempre en el like comenten y gracias por todo ya les vamos a a grabar la se puede decir como la segunda parte porque no se sabe que hora va va a salir esto asi que los despedimos gracias por todo nos vemos a la proxima gracias por ver el video Aquí estamos Guala desde el Calvario Que ya sale la procesión del silencio Pues Estamos esperando que salga aquí Jesús, verdad Que ya la procesión que agarran Van a traer a Jesús Para Crucificarlo pues Y la verdad es que Mucha gente acá Todos con sus teléfonos Grabando todos Se ve bonito pues Todo esto está lleno amigo Bonita de ver las nubes Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.